¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No chilléis, no chilléis, porfa, gracias ¿Qué pasa? Hoy no será tu cumpleaños o tendrás que celebrar algo, ¿no? Bueno, tal vez celebrar una puta alcaldía que nadie me celebró el día de ayer Ok, me acabas de joder una fiesta sorpresa, ¿verdad? Es lo que acabas... ¡No, no, no! Espera, espera Ok, tranquilo, voy a fingir impresión, tú tranquilo Vamos, Jack Un abrazo, un abrazo ¿Un abrazo? Yo no sé nada Sí, sí, tú no sabes nada Ahora yo sé demasiado No, la verdad es que no sé Ahí no hay nadie ahí dentro Bueno, yo escuché gritos Si a mí me dijo José algo Si a mí José algo me dijo algo, José de... Malo de corazón, malo de corazón Hay una fiesta luego a la noche, a ver si quiero ir Que no hay nada ahí dentro No hay nada, no te... Bill, mil gracias por el house, amiga No sé por qué no me aparece, ahorita lo checo Bill, mil gracias, en verdad A todos los beginners Como que me odio a todo Dios Por algo gané las elecciones No sé, porque he estado amañadas He escuchado eso en el periódico No, 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 amañadas nada No, es por acá, por acá ¿Hola? ¿Hola? Me llamo a un número oculto, un segundo ¿Hola? ¿Sí? Carlos, pasa, pasa, pasa ¿Cómo? Señor Pomplinas ¿Sí? Corre usted un gran peligro En este momento estoy algo ocupado Gracias por la amenaza La meto en el... En el buzón de amenazas del día Vale Gracias Adiós ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Espera, te voy a vender los ojos Ok Ok, cariño ¿Confías en mí? Espera, que te voy a... A coger la mano ¿Vale? Ok Vale, sígueme Aquí Ahí está Muy bien ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ten cuidado, cariño, la puerta Guarda Ok ¿Y ahora? ¿En aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Bravo qué? ¿Hola? Cariño, un segundo ¡Bravo! ¡Sorpresa! ¡Uh, bravo! ¡Uh, bravo! ¡Sorpresa! ¿Qué está pasando? Felicidades, amor ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Lina En verdad Está bonito Pero cariño, es una fiesta para ti ¡Disfruta! Gracias Está muy bonito Gracias a todos por venir No me lo esperaba En verdad, muchas gracias Bienvenido, señor alcalde Permitidme decir unas palabras A la que está el señor alcalde Por lo bastante débil Señor alcalde Primero, felicidades por haber ganado la votación corrupta Porque sin duda será usted El alcalde más corrupto que habrá en la ciudad Esa es la que queríamos Señor alcalde, sí que después de esto probablemente muera yo Pero me iré muy a gusto Porque usted ha venido a mi vara A esta fiesta sorpresa que no ha sido sorpresa Porque lo he puesto en Twitter, gracias ¿Lo puso en Twitter? No, que lo borré, que lo borré Que lo borré, que lo borré Que lo puso en ratito y solo Bien Bueno, Salinas Esta es una cancioncita Es asqueroso poniendo en Twitter esto Y sobre todo Arruinando la sorpresa Es que gracias a Salinas Yo ya no soy vicealcalde Porque llegó un acuerdo con Isabel Y me jodió mi proyecto Muchas gracias ¡Bravo! ¡Que se joda ese hombre! Sí, la arruinó la sorpresa por Twitter Lina, deberías de pasar a dar unas palabras Bueno, pues eso, Salinas Una cancioncita de parte de tu chica De tu México Gracias A ver Solitaria Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que le hace llorar La altanera preciosa y orgullosa No permiten la Quieren consolar Están luciendo su real majestad Pasa, camínalo, mira sin verlos a mar Tal estanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa, luciendo su real majestad Pasa, camínalo, mira sin verlos a mar ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Muchas felicidades! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Gracias, en verdad! ¡Ahora viene Flaca! ¡Adelante, puede subir! ¿Y se va a ir? ¡Enhorabuena, señora Flavina! ¡Muchas gracias, en verdad! Es bastante bonita la canción ¡Muchas gracias! ¡Eres increíble! ¡Muchas gracias! ¡Que llego al alcalde! ¡Tengo unas palabras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Vicentín! ¿Estás Vicentín? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo te vi Hermoso y pide más Lloró la que la Virgen te creí Hermoso y pide más Lloró la pena que la Virgen te creí Dos bolas regaladas, yo agradezco bien Me gustan cuando las canciones dicen mi nombre El que no sabe de amor 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 Gracias, gracias, mi hermana ¡Uuuh! ¡Muy bien, gracias! ¡Puedo preguntarte! ¿Si? Esta quiere comértelo todo ¿Cómo? Salinas ¡Hija puta! ¡Oye, oye! Cuidado, cuidado, cuidado Agarde, póngase cubierto Mierda, porque siempre todo termina así Salga del bar Salga del bar Maldita sea Todo siempre termina igual Siempre en un atentado Disparos, estamos encerrados por cierto ¿Cómo? Vale, esperate, no se preocupe Julio, Julio Quédese aquí Igual a lo mejor nos quedas aquí Sí ¿Cómo he llevado vestido? Vale, no, escúchame Es que he escuchado algo El del gorro ¡Dame mis humos, tengo mucha sed! ¡Carlo! Dame mis humos ¿Quién ha sido? Ha sido Fores Ha sido el mayorito Fores Ha salido por la puerta de atrás ¿Qué ha pasado? ¿Te ha dado? No me dio nada ¿Qué pasa? ¿Todo bien, Julio? No me dio nada No me dio nada No me dio nada Sí, lastimosamente Sí Salud, salud, eh ¿Lastimosamente qué? Siempre termina todo igual No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Mierda Escúchame, puto retrasado de mierda ¿Por qué disparas? Está usted en peligro Voy a por usted No, no Que te vi disparar, idiota Que me vas a ver disparar Si estoy llegando al sitio Te vi disparar con tu estúpido gorro de mierda Y si vienes acá te van a dar un balazo ¿Qué dices? No he sido yo Voy para allá Vete a la mierda Sí, 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 parece Déjame… Yo no pienso absolutamente nada Yo solo veo el mundo Yo ya solo veo el mundo ¿Qué tal, Polilla? ¿Cómo? Ya se acabó la fiesta Muy bien, la verdad Muy bien Oigan, ¿ya se acabó la fiesta? Raúl, ¿estás bien? Muy relajado todo No, yo puedo cantar una canción Si quieres, señorita No, Flaca quiere cantar otra Ya, 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 ya Hola ¿Me escuchan? Sí, sí, sí A las personas que vinieron antes del balazo del imbécil de Forest Muchas gracias Es bastante bonito Y gracias a Lina por organizar esto Es bastante, bastante bonito Nada Sí La idea es tu mamá La idea es tu mamá Gracias a todos, en verdad Hostia, alcalde Gracias a ti por ser como eres No nos defraude No, jamás, jamás Porque, señor alcalde, disculpe Nunca nos ha defraudado ¿Cómo nos va a defraudar ahora? Salina, déjeme que le limpo No, no me toques tú, por favor Pero Isabel va a morir pronto Pásale, pásale, saca ¿Por qué no puedo ser yo, vicealcalde, señor alcalde? Cuando Isabel muera lo serás tú, hombre borracho ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Disculpe Pásale, pásale Déjeme, yo le pago la tinta No, no, no Mira, déjalo así, por favor Ahora es cuando comienza una terrible drama En la que ese hombre va a matar a la vicepresidenta He hecho algo especial Para ti, Salinas Sí Una canción que Tiene un admirador secreto Tú, una admiradora secreta ¿Sabes? Ok Que me ha dicho que tengo que cantar esto dedicado a ti Me ha dicho Pero tú algo como a tu manera ¿Sabes? Así modo Guay Ok Escúchale atentamente Dile que escuche atentamente Vamos a ver Rata inmunda Olé Pero que Pero Temazo Coría de la vida Avecesión Malhecho Olé Perfecta canción Es textos Guay que fue yo literal, ¿eh? Dios Mal celta esta mentija Cuanto valme de los sexos Esto no era necesario Guay Olé Que linda canción gracias por organizar esto estuvo muy bonito no me lo esperaba no me lo esperaba nada novios y en verdad no me esperaba nada de esto la canción dedicada para sabina para mí ¿Eh? Sabrina, que está triunfando. ¡Ay! ¡Para campeón! Sabrina ya ha triunfado, eh. ¡Ojo! ¡Que no va a llegar para Sabina! ¡Para Sabina, como! Amanecí otra vez entre tus brazos ¡Ojo! Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara. Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Dime Ah, sí Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Jefa, me pegas Jefa Ah, ah Yo me volví a meter Entre tus brazos Me ha pegado Me ha pegado el hijo de puta Este Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas 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 Horas ¡Uh! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios le bendiga! ¡Bravo! Gracias, en verdad Y ahora te secuestro ¿Cómo? ¿Ya terminó la fiesta? ¡Creo que sí! ¿A dónde vamos? Se lo está llevando Se lo está llevando Sorpresa Tengo mucho miedo No sé, te va a secuestrar Está emocionado Escucha, escucha Ese lo voy a matar ¿Puedo ir yo a pie? No, está secuestrado ¡No! ¿Puedo manejar la moto? ¡No! Tengo... Sí, conduce Sí Estoy bien Bien Vamos a robar una joyería ¿A dónde mierda vamos? ¡Oh! Se lo atropella Qué pena, eh No me importa, eh No tengo ni idea quién es Sí, tampoco Nadie, nadie Mira que él te quiere menos que tú Es más, me contó que ayer estuviste todo el día en el puticlub ¿Cómo? Eso ¿Quién? ¿Que quién? Yo... Yo... Yo nunca he ido a uno de esos lugares ¿Está bien, jefe? Ya ¿Qué coño ha pasado ahí? No tengo ni idea ¿Por qué venimos al despacho? Adelante, entra, a ver... Ok... ¿Qué pasa? ¿No me asiento? ¿A dónde? ¿Ahí? Siéntate Ah, ok Bien Bien Siéntate ¿Sí? Ah... Dime, Carlo ¿Qué quieres? ¿Eres Carla? Ah, pues dime, Manolito, ¿qué quieres? Ah... 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 Pues nada, me he equivocado el nombre, pensaba que eras Carlo, pero ya está Por una fiesta Ok, Manolito, pues lo siento No sé quién eres Pero... Pregúntale, ¿qué quiere? No, que no es Carlo, que es Manolito ¿Quién mierda es Manolito? Sé quién es Manolito No sé, perdona Lo siento Pues Manolito, lo siento Manolito, hasta luego Ah... No, no, no sé Ok Bueno... Eh... Sí... ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? Porque te pones encima de la mesa y... Tipo... Ah... Oh... 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 Ya entiendo No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¿Pero? Ajá Las mujeres y la comida mexicana Dame un segundo, me está llamando un puto re... ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Sabe qué tal está usted? Estoy bien Estoy ocupado en este momento Vale, vale Oye, que... Lo siento mucho por no haber estado para protegerte Eh... Eh... Hablamos luego Niño Vale, vale Y... Y cuídate mucho, ¿eh, jefe? Sí, me cuido ¿Y que... Te sienta muy bien la alcaldía o que seas una mierda de alcalde? Eh... Gracias, hablamos luego Te quiero Sí, adiós Ah... Oh... Oh... Ah... 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 Eh... 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 Bailas bien Sí Ah... 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 Creo que... Creo que voy a... Dejarme ir, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ok ¿Lo que digo? Ah... No Ah... Hay que... Volar ¿Entiendes? ¿Hay que volar? Sí, eh... ¿Qué tal si ya vamos a hacer lo que vamos a hacer? Ah... Ok Bien Ok... Ah... Un segundo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh... Mua... Gracias por organizar esto, en verdad Me ha gustado Lo siento por no haber estado ayer y sé que... Esto hubiera sido mil veces mejor ayer Me... Lo he intentado hacer de la mejor manera posible Me hubiera gustado lanzar fuegos artificiales ¿Por qué te los mereces? Lo que has hecho hoy es más que suficiente No, no... Creo que te mereces mucho más y... No... Y un día de estos te llevaré a un sitio con un montón de fuegos artificiales Tú no te preocupes Pero bueno, poco a poco Y no he podido, lo siento En verdad... Fue bonito y... Me la he pasado muy bien ¿Te ha gustado chiquito? Sí... Me ha gustado Lo importante Mmm... Te da ganas de beber Espero que no No, no, cariño No, no... Un poco... Un poco sí, pero... ¿Qué te digo? En fin... Puedo aguantar Eh... Mami... ¿Cómo? ¿Que me bebas a mí? Ah... Ah... Uh... Bien... Bien... Oh... Bien... Voy a... Dejarme ir Ok... ¡Dale, Pocoyo! ¡Rómpela! ¡Pato! ¡Pato! ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué grande que eres, Eli! ¡Twerk! ¡Ay! ¡Un perro! ¡Lila! ¡Lila! ¡Uh! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Bailen! ¡Uh! ¡Eso fue increíble! ¡Dale! ¡Ese público está de muerte! ¡Piripiri, piripiri, piripiri, piripi... ¡Piriririri, piriririri! ¡Que el cielo no es azul! ¡Ay, mi amor, ay, mi amor! Dices tú, ¡ay, mi amor, ay, mi amor... ¡Ves todo al revés! ¡Ay, mi amor, ay, mi amor! ¡Creo que piensas con los pies! Tú me traes un poco loco Un poquititito loco ¿Qué quieres y pa' cuándo? Que me he vuelto Un poco loco Que te jodan, niño ¡No! ¡El tigre Toño! Está un poco loco Que me he vuelto Un poco loco Como de 13 Grande Miguel Que grande que es el maldito Miguel Mientras tanto ¡Ajá! ¡Terminé! ¡Ajá! ¡Terminé! ¡Ajá! ¡Terminé! ¿Lina? ¿Lina? ¡Ay! ¡Dios! ¡Ha sido brutal! ¡Sí! 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 ¡Te dejé herida, eh! ¡Sí! 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 ¡Taca! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! Oye ¿Sí? Ah, espera Deja de reírte ¿Eso es la casa de papel? ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasó? ¡Sí, vale! No es Tokio, es Tokio ¿Algún problema? No, si fuera Tokio No estaría aquí, pendejo Escúchame Ah, dime aquí O sea, sí Acompáñame, tengo que ir al molinillo Eh, te dejo allí Que tendrás tu coche Sí Que me la he pasado muy bien Fue una bonita noche Ah, y la que te espera Que todavía esto no es todo, eh Oh, ¿qué falta? Ah, lo verás esta noche Antes de ir a dormir Bien Un poquititititititito ¡Loco! ¿Puedo manejar? ¿Puedo manejar la moto? Venga, sube Vamos al molinillo Ok Dame las llaves ¿No las cenas? No Yo pensaba que dan para siempre No, no, no Son temporales Me alegro un montón Lina Perdón Perdóname, pises Perdóname ¡Ah! ¡Ponte de pie! ¡No! ¡Au! No, no, no Ya, ya, ya Tranquila Cariño, que eres el puto alcohol Tienes que dejar de atropillar a la gente No es a tu novia ¡Au! ¡Au! ¿Qué tal si te compro una moto? De hecho, estoy pensando en comprarme una Harley Para mis domingos ¿Una Harley? ¡Sí! No sabía que eras motero Ah, espera ¡No soy! Ok Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ay, 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 ay Díselo, carnal ¡Au! ¡Au! ¡Adelante! Una piedra Del camino Esa parte no me la sé Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Au! 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 Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! Dame tu número Te la chupo ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! ¡No quiero que quieras! ¡Dame tu número! Tremendo plot twist No me esperas al final Apunte, apunte